Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net La Conreda únicamente coordina con instituciones a la hora de los desastres. Más sin embargo, no tienen ni materiales de construcción ni de otra índole. Así lo dijo José Bolaños, delegado de la Conreda. El trabajo que realiza la institución, ya su nombre bien lo dice, es una coordinadora. El trabajo que se realiza por parte de la institución es coordinar con las demás instituciones la atención al riesgo. Es decir, el riesgo se trabaja en cuatro aspectos. La prevención, respuesta, recuperación y rehabilitación. Pero todo esto no solo es responsabilidad de Conreda, es responsabilidad también de las instituciones que forman parte del sistema Conreda. Y por qué no decirlo, a nivel territorial de las municipalidades. El artículo 53, inciso J, del Código Municipal, habla sobre las responsabilidades que tiene el alcalde municipal, temas de desastres. Y es muy importante que nosotros como institución podamos fortalecer esas capacidades a nivel de municipio. Y bien el trabajo que se ha realizado en cuanto a la organización y acreditación de coordinadoras municipales, ahora estamos en la fase de preparación. Fortaleciendo las capacidades para que las municipalidades puedan tener la iniciativa, la responsabilidad y el compromiso de poder atender las emergencias como parte de los mandatos legales que se tienen. A partir del 2015 se firmó un acuerdo internacional enfocado en el marco Sendai, donde se puede ver el trabajo que se está haciendo a nivel internacional con algunas ONGs en temas de prevención y respuesta a cualquier situación de riesgo. Gracias.